Bueno, aquí tengo dos chistes buenos para reír, así que empezamos El marido agonizante Antonia, prométeme que cuando yo me muera te casarás con Paco Y le dice la mujer, pero si es tu peor enemigo Y le dice, por eso, que se joda Le entendiste Fue al médico Una señora muy fea, pero bien fea Va al médico con su hija que es bien guapa y se ve bien, está bien sexy Entra a la consulta del doctor y le dice el doctor a la niña A ver guapa, desnúdate Y le dice a la niña No, no, no doctor, la que se va a consulta es mi madre Y el doctor ve a la mamá Y dice, ah, esto Bueno, señora, saca la lengua O sea que no le dijo que se desnudara Sígueme para más Gracias por ver el video Gracias por ver el video